Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues como estáis viendo en pantalla, quiero hacer un showcase muy curioso y es que, bueno, al fin he conseguido hacer esta unidad super ataque al 10 La he podido farmear con los Goku SRs que salen de los Summons, de hecho para que, bueno, para que los veáis serían realmente, si filtráis por super y demás, serían estos de aquí, ¿de acuerdo? Con estos Goku podéis farmear tanto el super ataque de este personaje que acabamos de mostrar, como el de los Goku Super Saiyan 3 de GT, ¿de acuerdo? Bueno, no es gigante, pero sí la agilidad, entonces, bueno, pues he creado este equipillo, majo, normal y corriente, ¿vale? Con muchas unidades top y quería poner un showcase de esta unidad, es una unidad muy poco conocida, es una unidad que realmente a mí, en lo personal, cuando en los años modos del Dokkan Me ayudó un montón en los Super Strikes por su pasiva y es que, bueno, cuando Bandai quiera y esto cargue, pues vamos a entrar en un Boss Rush y vamos a ver qué tal va a funcionar Este es un Speed Battle, ¿vale? Estoy como, como loco, aquí está, un Boss Rush, dentro de poco empezaré a hacer los jokies en los nuevos Boss Rush, ¿vale? Pero de momento, pues no, no sería el caso, vamos a esperar un poquillo, de hecho, a lo mejor cuando veáis este vídeo ya están los nuevos Boss Rush En el momento no están, así que mira, un Goku Super Saiyan Blue, bueno, Bellito Super Saiyan Blue Rainbow, así que este vamos a coger Y este es el equipo que vamos a llevar, yo creo que está bastante, bastante guay, por cierto, sí, el Overlay es el de los directos Pero es que no tengo Overlay para cámara y no quería hacerlo tan cutre como otras veces Y, bueno, pediría a Nico, el chaval, que me haga las miniaturas y demás y los Overlay, pues que me haga uno bastante curioso Vale, vamos a entrar, por supuesto, ah, mira, pues está en la primera rotación y además es una rotación muy buena, que es casi, casi lo que quería medir Como iba en este equipo, en un 120%, que es lo máximo que podemos sacarle Porque creo que no está en Shadow Dragons esta carta, si no recuerdo mal, ¿no? No, no tiene categoría todavía, estará en Pure Saiyan más adelante Pero de momento lo mejor que le podemos sacar es esto, ¿vale? Como mucho meterle el link de All in the Family, que le aumenta la defensa un 15%, pero bueno Vale, antes de empezar el ataque, vamos a darle ya directamente todas estas Overs, ¿por qué no? Vamos a analizar un poquillo la carta y aquí lo tenemos, ahora aparece la mijeta por ahí automáticamente Que lo veis, hace un poquito cosas raras Vale, este es el personaje en sí Quintessential Saiyan, ¿vale? Quintessential, no sé cómo se llama Saiyan Super Saiyan 2 Goku, ¿vale? Es un Super Saiyan 2, o sea que teniendo en cuenta todos los tipos, vida y ataque más 20% de su líder skill Muy anticuada, sí, es verdad Causa supreme damage al enemigo y su multiplicador de 12 de ki es 140% Que creerme que para el momento era muy alto, muy, muy alto Antiguamente no habían tantas cartas con estos multiplicadores Y pensar que esta carta tiene muchísimo, muchísimo tiempo Su pasiva es súper interesante, ki más 3 y ataque más 7000 Cuando el ki meter, es decir, cuando el metrónomo del ki es 7 o superior ¿Qué pasa con esto? Que es la misma pasiva que Ultimate Gohan En la cual con 7 de ki ya se rellenaba el solo ataque O sea que es perfecto, es genial Son links on Golden Warriors, The Saiyan Lineage, Super Saiyan, All in the Family, GT Y Prepare for Battle y está en la categoría Peor Saiyan, pero aquí no está todavía La estadística nos ha hecho Hidden Potential El 8100 de vida, 7900 de ataque y 4200 de defensa Que son bastante estándares Pero creedme que como carta en su día funcionaba súper, súper, súper bien Pues volvemos al overlay y volvemos aquí Ya le he dado orbes a tope Pero luego en la siguiente vamos a hacer el experimento de darle las orbes justas No hacer el superataque Para que veáis cómo realmente esta carta va a funcionar Vamos a coger esto, vamos a ver cómo va a tanquear Porque una pasiva 7000 es súper anticuada Sin embargo, bueno, pues se come bastante daño Y tenemos 290.000 de superataque Que creedme que para ser una carta tan antigua No está mal, 200.000 de daño Oye, pues yo lo veo, se ha cortado un tercio del daño más o menos este boss Creedme que es una carta muy curiosa Ahora veremos por qué Es una carta relleno completamente Es una carta, eso, y que necesita un awaken desesperadamente la verdad Que me gustaría que, de hecho, ahora que va a salir Goku Goku Super Saiyan 4, que ya habrá salido seguramente cuando hayáis visto este vídeo El Goku Super Saiyan 4 Full Power Me hubiera gustado un awaken a esta carta Y hubiera sido bastante, bastante roto Y creo que es un buen momento para subirlo por eso Por reclamarle el awaken a esta carta que no se le ha hecho Pero además es pasar al siguiente turno rápidamente Gogeta creo que sería suficiente Bueno, vamos a dejar a Bellito Blue que está aquí, Super Rainbow Y que haga él todos los ataques pertinentes Y de hecho quiero que Gohan esté rotando Porque le quiero sacar y le quiero meter la rotación Con el Goku este para ver qué tal puede llegar a defender Con desventaja de tipo contra Goku Super Saiyan 4 Aunque creo que posiblemente le matemos antes Quién sabe, pero bueno Como veis todavía me pasa lo de los bordes cuando hacen los super ataques Pasa de hacer algo normal a bordes ahí a por todas Y bueno Ya sabéis que en general el equipo Pues no lo he hecho de GT Podría haber hecho de GT y demás Pero simplemente es que no se le puede sacar mucho GT es un link muy bueno de dos de aquí Tienes Prepare for Battle con esta unidad Para poder, lo tengo aquí de hecho la chuleta Prepare for Battle que también es otro Ki más 2 Ya te estás plantando con 6 más 4 Que son 10 de Ki Y te faltarían dos de Ki Que realmente lo consigues fácil Pero en caso de que no tengas estos links Ya su pasiva realmente es a Ki más 3 Y listo Vale, vamos al siguiente De hecho me gusta que nos dure un turno más Vale Y nos va a atacar dos veces Así que genial Vamos a hacer el experimento Como os he comentado antes Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5 Vale, aquí hay 5 Ah, suficiente para que haga el super ataque De hecho podría haberle dado menos Pero no ha sido así La próxima vez le doy menos Os lo prometo La próxima vez le doy menos Para que veáis Como él automáticamente se rellena La barra de Ki Y pues hace Pues lo que debe hacer No, mira Pues de momento tanquea Decentemente bien Frente a un tipo STR Vale Hacemos daño bajito Le ha cogido casi dos tercios Le ha quitado casi dos tercios del daño Pero también pensar Que esta unidad Rainbow Podría alcanzar los 600.000 700.000 de daño Quizá más o menos Haciéndonos cálculos así Un poquito rápidos Y mal hechos Goku Super Saiyan 4 aquí Pues creo que va a morir rápido ¿Vale? Quería haberlo probado una vez más Pero creo que es lo que toca Y que muera rápido Rápido, rápido Mientras tanto comento Que esta carta también Eso, aparte de la Weken Como hemos dicho Hay muchas cartas De este tipo de GT Que de hecho Yo creo que necesitaríamos Una categoría GT Que englobe de más Y un buen líder LR También hablando un poquillo De estas cosillas Porque se ha quedado muy olvidada Y Shadow Dragon siendo la principal Pienso que Hay otras categorías Que también comparten unidades ¿No? Entonces podrías hacer Algo un poquito más grande De hecho el otro día Caí en la unidad Que era Que tenía una saga Que englobaba más que otra Pero pertencía a las dos O sea que podían ser Cómplices ¿No? Las dos sagas No recuerdo la misma cual Dejadme en los comentarios Si vosotros queréis Algún personaje rollo eso Que quepan dos sagas a la vez ¿No? Igualmente ya digo Ahora mismo Con las unidades que le han salido De Célula Freezer y todo esto Pues tenemos cosillas Más interesantes Que ver De hecho estoy viendo Un poquito aquí Enfrente de las cartas Que tengo de GT Y tenemos un poquito Más de surtido Y creo que ahora Si que sería un buen momento Para hacer una categoría GT Porque tenemos más surtido Y también hace falta Un poquito más De amor a la categoría Volviendo al showcase ¿Vale? Vamos a pasar a por Vegetta Super Saiyan 4 No vamos a alargarnos Mucho más tampoco ¿Vale? Simplemente queremos mostrar Pues ahora Como va a defender de bien Este Goku Porque creo que intente Llegar a los dos dígitos Que seguramente Con el Giden Potencia A tope Defendería muchísimo Muchísimo mejor Pero bueno Vale Perfecto ¿Cuánto ki tenemos aquí? Fijaos con Gohan En medio Tiene claro Prepare for Battle Y esas cosillas ¿No? Por en medio Era Prepare for Battle ¿O qué es lo que tiene en medio Que hace disparar tanto? Yo creo que es el ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Prepare for Battle GT Pues no sé lo que estaba disparando Tanto aquí Pero bueno Da igual En todo caso Lo que quiero que se vea ¿Vale? Y creo que no voy a poder mostrar Del todo Voy a tomarme una Ah es que no tengo senzu Solo tengo para ataque Bueno vamos a ver también Que tal funciona Con un 25% más de ataque ¿Por qué no? Y que estadísticas lleva Vamos a coger todas estas Y a ver si nos da para Mmm Que mal Tío Siempre nos está dando de más Pero no Mirad como está en medio Tenemos mucho más ki Por lo cual Vamos a coger esta de aquí Para que tenga Le falta ¿Ves que le falta dos de ki? ¿Vale? Esto es lo que quería llevar a la pasiva Quería mostrar esta pasiva ¿No? Le faltan dos de ki Y así cuando el ataque No era un ataque No era un ataque normal Físico Si no era un ataque Superataque Y esto es la grandeza De esta carta Lo bueno de esta carta ¿Vale? Lo mejor Y que con un awaken Sería vamos Increíblemente perfecto ¿Veis? Hace el superataque 360.000 de daño O sea Con un ítem Nos ponemos en muy buenas posiciones ¿Vale? Obviamente los daños Se van reduciendo y demás Pero Por la desventaja de tipo Etcétera Etcétera Pero vamos que creo Honestamente Que para el tiempo Que tiene esta carta No es tan 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 mala El diseño es súper chulo y tal Y es eso Que sé que si algún día Hace un awaken Será Cremita de la buena Pues no creo No hay mucho más que contar Con respecto a esto Hemos mirado un poquito Ya todo lo que viene siendo La carta Voy a hacer ahora mismo También El showcase Que no habéis pedido Alguno que otro Del Goku Super Saiyan Rage este de Namek Que como ahora mismo Tendremos la Namek saga Y todas estas cosas Pues va a ser una unidad clave Para el XTZ Awakened Y demás Y poquito más Ya sabéis Vamos a ver Vamos a ver un turnito más A ver Porque es que no tengo Ninguna inteligencia ¿Verdad? Por aquí No hay ningún Pos inteligencia No Ya realmente Se pasa otra vez A ese TR Y agilidad Por lo cual No podemos probar A tope Este 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 Goku Mal por Mal Digo es verdad El boss Tendríamos que haber visto Pues otra Otra alternativa Pero bueno También dejadme abajo En los comentarios Si queréis Pues algún tipo de Personaje que quisierais Que viéramos En algún showcase O algo así Fíjate que no está Tan quedando tampoco Tan tan mal Igual habría que dibujar Un poquito la defensa Pero bueno Eso dejaremos ya Para otra ocasión Si algún día Hacen la weekend Pues eso Y digo Dejadme que unidades Quisierais que haga El showcase Intentaré hacerlos De ahora en adelante Todos con el super ataque Al 10 Aunque pensar también Que es muy complicado Tener todas y cada Una de las unidades Al super ataque al 10 A no ser que haya Un server privado por medio Que de momento Aunque me hace bastante ilusión Para hacer equipos locos De momento no es algo Que contemple a mañana Aunque quiera hacerlo Quiero hacerlo algún día Porque ves vídeos de la truce Y demás Que hacen showcases Super pronto de las unidades Es una gozada eso Pero bueno O sea ya no os molesto mal Ya sabéis Activar la campanita De Twitter De Twitter Digo De YouTube Porque como sabéis Me han manejado Los directos de YouTube Y bueno Pues estamos aquí Un poquito cojos Entonces todos los directos Estamos haciendo en Twitch Y subo aquí un vídeo De vez en cuando Para decir Oye que estoy allí en Twitch Estamos haciendo cositas guays Y que os paséis Sobre todo de cara Al tercer aniversario Pues no voy a tener directos En YouTube Voy a tener todos los directos En Twitch Aunque los resubiré A YouTube igualmente Cuando veáis los vídeos Pues estamos en directo En Twitch ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Dejar vuestro like Suscribiros Darle a la campanita Y todas esas cosas Que se dicen Y nos vamos a ver Despidiéndonos ahora Con Goku Super Saiyan 3 El bueno Con este super atacazo Increíble Nos vemos en el próximo Video Saiyans Hasta luego